y bueno aquí entramos viven dinosaurio aquí en el maleón 2000 en guayaquil compramos las dos entradas, tienen un valor de 6 dólares y bueno aquí este va a ser nuestro punto de partida, a lo largo de la exhibición vamos a encontrar aproximadamente 35 dinosaurios todos son animatrónicos, tienen movimientos y sonidos nuestra recorrida empieza en el lado izquierdo, observando lo que es el primero que tenemos de este lado que es el carnotauro, más conocido como el toro carnívoro ellos fueron descubiertos en Sudamérica, en los países que hoy conocemos como Argentina, Chile y Perú vivieron hace 70 millones de años a finales del periodo cretácico llegaban a medir alrededor de 8 metros de largo y de 2 a 3 metros de alto en la parte de atrás también vamos a observar un estegosauro que es un herbívoro que llegaba a medir aproximadamente 12 metros de largo y fue encontrado en Estados Unidos su único método de defensa es su cola y observamos que tiene 4 pequeñas púas que le medían alrededor de 1 metro cada una se dice que el estegosauro tenía 2 cerebros uno en la parte de su cabeza y el otro a la altura de su cadera ya que los científicos encontraron conexiones neuronales que estaban conectadas con su placa y su cola su principal depredador eran los dos alosauros que vemos en la parte del fondo que llegaban a medir hasta 9 metros de largo y 2 a 3 metros de alto he encontrado el de color verde en Utah, Colorado, Estados Unidos y el de color marrón en Portugal, Europa podemos continuar con nuestro recorrido pueden tomar fotitos, grabar videos siempre y cuando no pasemos las vallas de seguridad no toquemos a los dinosaurios ¿listo? bienvenidos, podemos continuar vale, 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 vale Bueno, seguimos aquí el recorrido por el Parque de los Dinosaurios. Ahora vamos a ver el estegosaurio. No sé cuál es uno o cuál es el otro. Este es el Estegosaurus Armatus. Este es el Estegosaurus Armatus. Este es un Alosaurus Fragilis. Vamos a ver qué tipo de dinosaurio es este. Este es un Alosaurus Fragilis. Y este era, bueno estos, porque son dos, voy a enfocar bien. Estos dos eran los que se comían aquel de allá, al primero. No, a este de acá. Bueno, no sé, entre ellos se comían. Alosaurus Fragilis. Seguimos en el bosque. Este aquí es... Este es un parque muy bonito. Aquí hay un mango, una más de mango. Tienen que cuidarnos que hay un mango en la cabeza. Aquí tenemos otro dinosaurio. Este se llama... Monologosaurus. Monologosaurus. Seguimos caminando. Seguimos aquí en el parque... De los dinosaurios. Dicen que son 35 dinosaurios. Aquí vemos uno. ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡No! Aquí tenemos el Dilophosaurus guaternvili. Aquí tenemos otro. Este se llama Alosaurus fragilis. Yo creo que es igual que aquellos que vimos allá. Se quedó tranquilito. El primer hueso de dinosaurio encontrado en China hace miles de años creo que era de un dragón. Ya que en China hay una cultura milenaria relacionada a ellos. Interesante. Seguimos por aquí. Aquí hay un puente. Aquí en este agua dice que hay tilapias rojas. Seguimos caminando y ahí va a haberlo. Este es el Gestrutiomimus. Aquí hay un puente. Seguimos por acá. ¡Suscríbete! Aquí tenemos al papá de los papás, el Tyrannosaurus rex. Este es el más carnívoro de los carnívoros. Seguimos para acá. Bueno, aquí en esta parte queda... Este es igual que vimos antes. Seguimos aquí. Este es igual que el grande que vemos adelante. Seguimos por aquí. Aquí está el Parasautobus Walkyrie. Este es el Parasautobus Walkyrie. Este es el Parasautobus Walkyrie. Aquí queda una fuente. Ya puedes dejarse de casa. Este es el Parasautobus Walkyrie. El Parasautobus Walkyrie. Está ahí ya está lo único que estás utilizado. Sí,ído que no se ha inaccurate. Un minuto de otro lugar. Gracias. Vamos a ver dónde llegamos aquí nosotros, el parqueo de abajo. Vamos. No sé. ¿Ah, eso es...? ¿Eh? No sé, no sé. No sé, no sé. Ve abajo vamos a llegar ahora. Aquí hay otro cartel. Para los T-Rex, por comer tanta carne, sufrían la gota. ¡Oh! Lo que era muchísimo aquí. No sé. 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 No sé.